Hola caminantes de YouTube, vas a seguir en un nuevo episodio de Happy Wheels Y bueno chicos, chicas, cada vez digo eso más rápido Y tendría que parar un poco porque yo creo que la gente que esté llegando nueva al canal y ve un vídeo de Happy Wheels Dice, pero que dice en ese tramo, en esa fracción de tiempo, tantas cosas juntas, no sé muy bien que dice Pero bueno, vamos a ir a los mapas más puntuados de hoy, Catapult Y sí que me estoy dando cuenta que en esa parte, como es una parte que ya tengo más o menos que sé lo que tengo que decir O sea, que es el saludo inicial, pues lo digo rapidísimo sin querer ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver a dónde llegamos No, no, no puede ser, pero vamos a intentarlo otra vez Y bueno chicos, chicas, hoy ya puedo decir que terminé el tercer trimestre Bueno, el tercero, el segundo, perdón, ya estaba adelantando demasiado A ver, agárrate ahí, agárrate Ahí estamos, ¿vale? Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ¡vámonos! ¡Vámonos! Puedo decir perdón que terminé el... ¡Uh! Bien, victoria, victoria No es la victoria de arriba, pero se considera una victoria Una victoria en cueva Terminé, perdón, el aventura Granville El segundo trimestre Ah, esto es de la descripción del nivel Solo mantén espacio, no sueltes Es de... De la serie de... No sé, no me voy a arriesgar a decirlo por si no lo es Pero creo que sé quién es Digo, igual me arriesgo después a decirlo A ver... Y luego Z... Zeta y luego espacio ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué increíble! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Vámonos! Eh... Me pareció... Que esa aventura de Granville es de la serie que lleva... Que lleva Willy, ¿no? De... De Minecraft Una de ellas No estoy seguro, ¿eh? Por eso no quería arriesgarme a decirlo porque no estaba seguro Pero creo, creo que sí Bueno, no sé, no sé Ya no sé No sé si se la harían para él O si no tiene nada que ver O si sí, o si... O si esta bola me la va a liar ¿Esta bola me la va a liar? No, ¿no? Pues bueno, como os comentaba Algunos me preguntasteis Que... Hay que encogerse Vale, 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 vale Me preguntasteis que qué tal Que cómo iban las notas y eso Y tengo que decir que bien Que mejoré todas las notas del primer trimestre O sea, en el segundo trimestre Saqué más nota que en... Que en... O sea, en casi todas las asignaturas Que en el primer trimestre Menos en una que... Que no mejoré Tampoco suspendí Pero no mejoré ¡Oh! ¡Oh! Bueno, 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 bueno No me salió tan bien el examen Y... Y saqué pues creo que tenía En la anterior evaluación Un 8 Y saqué en esa asignatura un 6 Y el resto pues bastante bien 2, 9 Es un 7 Y... Y la nota más baja Creo que fue un 6 Y no estoy... Sí, la nota más baja fue un 6 Y bueno Bien, bien Valió la pena Esos 3 días que os dije que... Que estaba con exámenes Y que... Me venía una semana complicada Al final, chicos, chicas Valió la pena O sea que... Perdón por... Por no poder subir vídeos esos días Muchos me decíais Bray, no pasa nada Lo primero... Bueno, bueno Lo primero los estudios No te preocupes Y la verdad es que me... Me encantó saber que... Que os interesabais por eso Y queríais que sacara buenas notas Bueno Vamos a ver, vamos a ver ¿Vosotros creéis que eso está mal? Porque yo creo que sí Yo empiezo a creer Que eso está... Está estropeado, eh Deberían ponerle una mejora Porque las dos veces me quedé en el mismo sitio O sea que... Ahora, si me quedo ahí Si me quedo ahí Chao, chao, eh Chao, chao Voy a otro Voy a otro Pero vamos No, no, no Agárrate Uf Que la lío Que la lío Que la lío A ver Bueno No Equivocándote Equivocándote Vamos a ir a otro nivel Porque Supongo que ahí dentro de un poco ya acabaría Bueno, no Es mucho a suponer Pero... ¡Wow! ¿Pero qué pasa? Hoy estamos a tope de Rope Swim Bien, bien Porque me gustan O sea que... Vamos allá Vamos allá Madre mía ¡Madre mía! ¡No! Venga, venga Venga, tú puedes, tío Tú puedes No puedes En ese momento no pudiste Pero... No pudiste, no pasa nada Eso quiere decir que... Necesitas más práctica Pero... No quiere decir que no vayas a conseguirlo Porque sí Me agarro con este brazo ¡No! Este brazo se fue a pique Igual que mi bici Bueno, 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 bueno Antes de que pase nada Antes de que pase nada Me anticipo ya Venga ¡Ostras! Me solté muy pronto Mira, yo creo No sé por qué Tengo la impresión De que esta Es la vez que lo vamos a conseguir Tengo la impresión ¡No, tío! ¿Pero por qué haces eso? Tropezando con las rodillas Equivocándote Venga Venga Vamos ¡Sí! ¡Uf! Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí que sí Ah, que se supone Que había que caer por ahí Por medio, ¿no? Vale Bueno, Abrey No pasa nada No pasa nada Es que ahora no voy a poder Salir de aquí A no ser que haga así Y ahora vaya haciendo así Y ahora ¡Uf! Muy complicado esto, eh Venga, venga Ya sé lo que tengo que hacer Tengo que intentar Meter las piernas hacia atrás No puede No puede No puede, tío ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Eso es! Vale ¡No! ¡No! Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy ¡Sí! Vamos al siguiente nivel Que nos toca ver esta vez Ucranian Pogo Level Ah, pues vamos a ver O sea, que hay que ir con el Pogo, ¿no? Señor Pogo Señor Pogo Vamos a ver ¿Qué tal nos sale esto? ¡Oh! Venga Vale ¿Qué es eso? Janukovic Janukovic No sé qué significa Pero good, sí O sea que Vamos Vamos, amazing Vamos, amazing Que hay que por ser Por lo menos ser Amazing ¡Ah! Venga Venga, venga, venga Ya soy alucinante Ya soy alucinante Vale O impresionante O Extra Extreme Vámonos Ucrania Eso Eso sí que no sé qué es Chico ucraniano Algo así Ah, amigo Eh, qué bueno esto, ¿no? Aún no No viera nunca Una Vamos arriba Vamos arriba Uf La que acabo de hacer ahí La que acabo de hacer ahí Qué epic Qué epic Nunca hubiera aún Como decía En ningún mapa De estos de Pogo La posibilidad Esta de De saltar así Encima de un barrote Y después otra vez Para que sea más alto No Uf Pensé que la liaba Que no quiero liarla Ahora, 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 ahora Sí, ahora, sí, ahora, sí Ahora sí Tobi Vamos PewDiePie PewDiePie Vamos Espera, así, así Así es más fácil Para mí De esta manera es más fácil O no O no O justamente este Había que pasarlo de la otra Pues va a ser que sí Venga, venga, venga No pasa nada Lo pasamos así, eh Lo pasamos así también Venga 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 Eso es Eso es Venga Venga Eso Eso Impossible Esto se pasa solo, ¿no? Bueno, hombre Estaba Estaba más claro Como ponía el troll ese detrás Vale, 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 vale Venga No pasa nada No pasa nada Un salto más pequeño Ahí estamos Y ahora ya sí El difícil Uf Uf La cabeza La cabeza estuvo a punto, eh La cabeza estuvo a punto, a punto Oh Venga, venga Venga, Bray Venga, Bray Sí Eso es Eso es Vámonos 136 segundos con 53 Pues el siguiente nivel A ver qué toca esta vez Watch Dogs Eh, este juego lo tengo Bueno O no No, no, no Espera Watch Dogs No, tengo Tengo Siempre me confundo Con el Watch Dogs Y un juego que tengo yo ¿Cómo se llamaba? No recuerdo cómo se llamaba ahora mismo Pero siempre lo confundo A ver ATM ¿Qué, qué, qué? Bueno Madre mía Intervención Intervención a tope Vale, vale Easy to menu Don't move Soccer No Vale, vale Esto Esto supongo que sería Darle un golpe a un balón Y meter el gol, ¿no? Pues voy a probarlo Ahora tengo Tengo emoción Bueno Bueno Si yo pensé que iba a ser Darle una patada A un balón Y ya Pero esto es Más épico aún, eh Increíble Bueno, bueno, bueno Bien, bien, bien Pues está muy bien este Había visto automáticos Pero nunca de este estilo A ver Un sword Un sword through Un sword through Hay que empezar La clave de los sword through Es empezar por arriba Y que los de arriba Vayan tirando a los de abajo O sea que Mira Se puede considerar Por tirada A la de allá arriba Que está como sentada No Me queda una espada Una espada No Espera, espera, espera Espera Al de arriba El de arriba Que tira a los de abajo Puf Equivocación A la vez Me equivoqué Me equivoqué Cuando me equivoco Lo digo Venga Vale, vale, vale Queda una Queda una Ole Eso es Abajo Abajo Pues bueno chicos, chicas Vamos a ir dejando por aquí El episodio de hoy De Happy Wheels Y ya sabéis Si os gustó el episodio Os lo pasáis bien Y fui capaz de sacaros Una pequeña sonrisa Like y favoritos Que ayuda Mucho, ¿no? Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños Trolls